La vitamina D se sintetiza a través de la piel y solo una pequeña parte proviene de la dieta. Las personas que tienen un mayor riesgo de sufrir déficit de vitamina D son las que padecen enfermedades que provocan su mala absorción, como las personas celíacas, las que toman medicamentos que afectan el metabolismo de esta vitamina, las personas que tienen sobrepeso, las que sufren insuficiencia renal o las embarazadas. Los adultos mayores son de riesgo porque su piel no produce vitamina D cuando toman sol tan eficientemente como cuando eran jóvenes y sus riñones son menos capaces de convertir la vitamina D a su forma activa. Las personas de piel oscura tienen menos capacidad de producir vitamina D porque la melanina de su piel compite con el precursor de la vitamina D por los rayos solares. La vitamina D tiene un papel fundamental en el buen funcionamiento del organismo, ya que interviene en muchos procesos fisiológicos como por ejemplo la absorción y el mantenimiento de los niveles de calcio en los huesos. Por ello un déficit mantenido de vitamina D puede aumentar el riesgo de osteoporosis y fracturas óseas. Además la vitamina D presenta un efecto hormonal más allá de su función como regulador del metabolismo óseo y poco a poco se ha ido concediendo a la vitamina D un papel relevante en la fisiología humana en general. Numerosos estudios se han realizado a lo largo de los años para poner en evidencia esas acciones extra óseas, entre ellas su acción en el sistema inmunitario. Si te faltara vitamina D lo más probable es que no tengas ningún síntoma. Los niveles muy bajos de vitamina D durante largos periodos de tiempo pueden conducir a una pérdida de densidad ósea, lo que puede llevar a sufrir osteoporosis y fracturas. La deficiencia severa de la vitamina D también puede conducir a otras enfermedades. En niños puede causar raquitismo. El raquitismo es una enfermedad rara que hace de los huesos se vuelvan blandos y se doblen. En adultos la deficiencia severa de la vitamina D conduce a la ostomalacia que causa huesos débiles, dolor en los huesos y debilidad muscular. Los investigadores están estudiando la vitamina D por su posible vínculo con varias aflicciones médicas, incluyendo diabetes, presión arterial alta, cáncer y enfermedades autoinmunes. Es necesario hacer más investigaciones antes de que se pueda entender los efectos de la vitamina D en estas enfermedades. La cantidad de vitamina D que se necesita cada día depende de la edad. Los adultos mayores a partir de 71 años necesitan 800 unidades internacionales diarias. Las mujeres embarazadas y los lactantes 600 unidades diarias. Las personas con alto riesgo de deficiencia de vitamina D pueden necesitar aún un poco más. Debes consultar con tu médico para saber exactamente cuánto se necesita. La vitamina D está presente en algunos alimentos como lo son los pescados grasos, las yemas de los huevos, las carnes y los alimentos fortificados. Tomar el sol también ayuda ya que a que el cuerpo sintetice vitamina D. Se debe tener en cuenta que la exposición al sol debe ser controlada y acordada previamente con el médico. La vitamina D también está en suplementos, en muchos multivitamínicos. También hay suplementos de vitamina D. Si usted tiene deficiencia de vitamina D, consulte con su médico o farmacéutico para saber cuánto necesita tomar, la frecuencia con la que debe tomarlos y por cuánto tiempo. Aunque es muy poco frecuente, la intoxicación por vitamina D podría ser grave. Nunca tomes medicamentos con vitamina D por su cuenta propia y consulte siempre con su médico o su farmacéutico.